José Abad Cuenu, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas y bueno José, jornada 7 y se viene independiente Medellín en el nido, ¿cómo analizan este compromiso? Bueno, buenas tardes, todos sabemos el tipo de partido que vamos a enfrentar mañana, el tipo de rival, Medellín, el líder hasta el momento, mañana nosotros también vamos a salir a buscar la punta y bueno, aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo jugar ante un rival que no se desplaza, que es también aquí de la ciudad o del departamento, rivales que se conocen tanto, cómo afrontar este partido José? No, como lo afrontamos todos, sabemos que, como te digo, sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, el tipo de partido, lo que significa el partido de la punta, sabiendo que es el equipo de aquí mismo de la región, pero bueno, hay que afrontarlo con toda la madurez y con la misma responsabilidad que afrontamos todos los partidos. El equipo José cada vez se acostumbra más a estar en la parte alta de la tabla, vos que sos de los nuevos, ¿cómo percibirse ese ambiente de los que ya han estado, que se acostumbran a estar arriba, a pelear los primeros lugares? Sí, lo acabas de decir, un equipo que se ha acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla y bueno, esperamos mañana no sea la sesión y podamos olvidar el liderato. José, la última, se clasificó también en Copa, tuviste la oportunidad de marcar, ¿cómo tomaste ese primer gol con Águiles y tu primera titularidad también? Bueno, siempre trato de aprovechar cada oportunidad que me brinda el fútbol, el profe, sabemos que la oportunidad hay que aprovecharla y bueno, yo la aproveché en Copa, ahora seguir, seguir por la misma senda victoriosa que traemos aquí en casa y seguir luchando por la punta que es lo que más queremos. Te agradezco, sí, que sea lo mejor. Dale, que estés bien, chao.